¿Recuerdas el giroscopio? Puede no parecerlo, pero sin él, los misiles no darían en su objetivo, los aviones perderían su camino y los viajes al espacio no serían posibles. Esto es porque el giroscopio se usa como un dispositivo para detectar el movimiento en todas las direcciones. Puede decirte dónde estás y hacia dónde vas, cuando no hay otra forma de saberlo. Los giroscopios siempre han sido grandes y voluminosos, así que sólo los aeroplanos han podido usarlos. Pero ahora una compañía llamada Giration ha inventado una forma totalmente nueva de sentir el movimiento, así que ahora es posible lo que antes no parecía posible, un giroscopio miniaturizado. Los giroscopios pueden por fin ser usados en los objetivos cotidianos. Solo echa una mirada al Giro Point Desk. No es un mouse ordinario, puedes usarlo en el aire, ya que el pequeño giroscopio interno puede detectar el movimiento para controlar el cursor en la pantalla. Puedo mover mi mano hacia arriba y hacia abajo, moviendo el cursor que refleja el movimiento en mi mano al área deseada en la pantalla, presionar el botón seleccionado en la parte alta y ejecutar una orden en el programa. ¿Por qué es mejor este mouse en 3D que un ordinario? Sus criadores dicen que puede ayudar a evitar daño repetitivo de estrés, lo que parece un poco rebuscado, pero un mouse normal puede ser difícil de usar. Puedo inclinarme hacia atrás, retirarme del ambiente del escritorio y enfocarme en la pantalla con mi oído al audio y más con la mecánica de lo que estoy haciendo. Los aditivos para computadora no son la única área en donde pueden usarse los giroscopios en miniatura. La televisión se está tornando más interactiva, parece que cada familia pronto tendrá su propio control de apuntar y oprimir. Los inventos como este mouse que no necesita un escritorio o almohadilla o un control remoto para televisión de apuntar y oprimir son sólo el principio. Así como se puede usar y convertirse en parte de la tecnología que utilizamos día a día, el giroscopio en miniatura es un paso adelante en la ciencia que deberá aparecer en una infinidad de cantidad de aplicaciones, desde dispositivos de conducción de autos hasta técnicas que utilizan los animadores de filmes. Parece que las mejores cosas siempre llegan en paquetes pequeños. Hoy en Cybernet Doom llega SNES y un avance de los dos juegos más costosos jamás realizados. La industria interactiva siempre está muy ocupada, ¿qué es lo que está haciendo? El moderno y estilizado Donkey Kong está buscando una oportunidad en la televisión. El rumor es que Media Lab, la gente francesa que realiza animación computalizada, va a producir una serie animada de televisión de Donkey Kong. Su trabajo obviamente no ha pasado inadvertido por Nintendo, que ha notado que el uso de gráficas en 3D vale la pena en Donkey Kong Country. Una compañía británica Rare hizo el modelado y animación en 3D para el personaje de Donkey Kong, así que será muy interesante ver si Media Lab intenta una nueva aproximación con su propio sistema de gráficas. El resultado podría ser explosivo. El chico del uniforme gracioso está ayudando a recibir a los invitados al torneo de la muerte 95, en el que Ace Crew de Microsoft en Stale hace algunos días, 25 de los mejores jugadores de Doom en el mundo pelearon por el título mundial. Merleau contra Trash. Q-Tip contra Romy. Las semifinales fueron rápidas y casi imposibles de seguir. La final se jugó a Nexen, el último juego de Doom, y cuando finalmente 3 los venció a todos, estaba tan sorprendido como los demás. He jugado durante casi 2 años y nunca pensé llegar a un sitio como este, y lograr tanto como esto, no esperaba ganar, así que es una gran sorpresa para mí. ¿Panser Dragoon no representa mucha diversión para ti? Toma un lápiz porque te daremos algunos trucos. ¿Necesitas un arma mayor? En la pantalla teclea Up, X, Right, Y, Down, Z, Left, Y, Up, X, Inicia el juego, No se verá ninguna diferencia, pero una vez que estés muerto, una mujer con traje rojo aparecerá después para continuar en la pantalla en vez del logotipo usual. Ahora, como si entraras a un nuevo juego, presiona Y Start. Para lograr esta rápida explosión de fuego, Z Start. Para lograr un rayo verde, B Start. Para un nuevo misil, O o C Start para un nuevo rayo. Si por alguna razón no puedes terminar un episodio, entonces teclea Up, Up, Down, Down, Left, Right, Left, Right, X, Y, Z. En la pantalla de dificultad de nuevo para el menú selector de nivel, solo con eso puedes saltar a cualquier nivel, incluyendo una oportunidad para encontrar al jefe final. ¿Aún deseas más? Entonces hay códigos para permitirte volar al estilo espacial sin tu confiable dragón. Y juega un episodio adicional, el episodio cero, pero deberás encontrar el código para esto en otro lugar, porque nosotros debemos irnos felices trucos. Prepárense todos para uno de los juegos más oscuros que haya existido. Sí, el antiguo clásico Doom, que ha regresado y esta vez para SNES. Cuando Doom se estrenó por primera vez, creó una era en los videojuegos y aún está considerado como uno de los juegos más grandiosos que han existido para PC. ¿Creen ustedes que la versión para SNES logrará igual éxito que la de PC? Bueno, con la ayuda del chip FX2, sus 32 niveles totalmente dibujados en 3D son fieles a los originales en la PC. Incluso tiene una hilera de 7 armas para elegir. Y los enemigos son tan difíciles de destruir ya que generalmente atacan desde una gran distancia. ¡Qué cobardes! Así que todo lo básico de Doom está aquí en la versión para SNES, pero al mismo tiempo una consola siempre tendrá sus limitaciones. Por ejemplo, en PC cada característica se puede lograr con su propia clave, mientras que el antiguo controlador de SNES tiene que hacerlo solo con unas cuantas. Y cuando empiece el movimiento podría hacerte falta un mouse. La versión para SNES de Doom es todo un logro. No se puede comparar con la original para PC y no cuesta nada de trabajo jugar. Cierren las puertas y escóndanse debajo de las sábanas porque Excel en la continuación de Geretti que está aquí y es aún más escalofriante que su predecesor, si es que eso es posible. Se ve algo más hermoso, pero las diferencias son profundas. Hay mucho más juegos en Xen. Los aspectos de Enigmas se han amplificado. En Xen puedes hacer tus selecciones de clases. Puedes interpretar a un luchador, a un clérigo o a un mago. Cada uno tiene un equipo de armas y un estilo de pelea diferentes. Debes jugar más con el cerebro que con las manos. Y observa muy bien porque encontrarás algunas criaturas realmente horrorosas en el camino. Afortunadamente hay muchas armas para elegir como el mágico casco de brisa. Cuando disparas al enemigo con esta sofisticada arma, tu objetivo se congela y después explota. ¡Qué frío! A diferencia de Doom, deberías visitar algunos de los 30 niveles de Exen más de una vez para descubrir todos sus secretos. Parecería que estoy diciendo algo obvio, pero debe decirse, las gráficas son fabulosas. Y hay también algunos efectos especiales realmente buenos, como esta niebla espesa. Con su mundo totalmente habilitado, Exen es una obligación para los admiradores de Doom y un desafío total para aquellos que son nuevos. Otra existosa serie de juegos es Wing Commander y el número 4 es la producción más grande. Todo es más dulce e iluminado al principio de Wing Commander 4 con la galaxia en paz. El malvado Kilratty se ha convertido al bien y nuestro héroe vive una vida pasible. Eso es demasiado bello para ser verdadero, ¿no es así? Un grupo de humanos ambiciosos han decidido jugar duro y las aeronaves de nuevo entran en acción. El imperio está en peligro una vez más y necesita la ayuda de alguien. De nuevo en el foro, con un presupuesto de 9 millones, encontramos al equipo de Wing Commander utilizando los estudios de Hollywood en vez del profundo espacio encabezado por el propio señor Luke Skywalker, Mark Hamill, que parece gozar cada uno de estos momentos. Desearás no haberme encontrado nunca. Ya lo deseo. Es maravillosa la forma en que decidieron no realizar solo otro combate espacial. Ya lo hicimos. Es en Wing 3. Así que esto es realmente otra cosa. Todos los personajes favoritos están de regreso y algunos de los actores famosos se han empezado a interesar por los roles de los juegos como lo hacían por los de cine. Voy al mercado y la gente dice, ¡Ey! ¡Almirante Tawin! Y yo digo, disculpe, no estoy ahora en servicio. Uno olvida todo y bueno, esto es una locura. ¡Acción! Podría estar en PC, pero esta filmación lleva otro nombre. Chris Robert ha encontrado una nueva forma en Tinsel Town. Dirigir juegos es el mejor entrenamiento. Bueno, me divierto mucho porque las cosas siempre se cambian. Así como ahora estás disparando en un filme real, movemos la cámara, estamos en un foro real. Así que para mí esto es como, ¿cómo te diré? Pues aprendo más. Porque eventualmente deseo dirigir algo real. Así como hacer juegos. Esto es como hacer algo nuevo en la creatividad. ¿Y yo qué pensé? Que él buscaba solo fama y fortuna. Esperemos que esta guerra no sea nuestra única opción. Más allá de Wing Commander está The Darkening. Hecha en la Unión Soviética, no en Hollywood, esta historia futurista te hace jugar a Liv Harris, un hombre que ha perdido su identidad y necesita descubrir quién es. Ubicado en un universo con muchos planetas diferentes, debes viajar de lugar en lugar examinando el futuro en el que has despertado. Más de 50 actores llenaron estas ciudades ricamente creadas, incluyendo Cly Owen, David Warren y John Hurt, que pueden ser o no ser unos cínicos sanguinarios. Pero ellos son cínicos sanguinarios decentes. Pero no son problemáticos, ¿o sí? No, nada que no se pueda solucionar. Algunos viajeros en cuanto llegan aquí pueden adivinar lo que harán, así que rompo algo en su cabeza para estar de lado seguro, ¿qué te parece? Jürgen Prognos, recientemente visto en Jutred, también aparece aquí. Pero no todo es bueno. Hay grandes hombres con grandes armas y podrían estar bajo las órdenes de The Darkening. Tal vez es la fuente de todos sus problemas, el talentoso malo Christopher Walken. No sé en quién pueda confiar en ese negocio. Es una guerra. Tenemos topos en su área, tenemos agentes en su organización. Les daremos el tratamiento de hongo. ¿El tratamiento de hongo? Suena horroroso. El estilo de juego The Darkening es un secreto, pero podrás controlar las decisiones de Javis a través de esta computadora manual alrededor de su cuello. Hablar con cada uno del elenco debe ser cuestión solo de oprimir en su misteriosa imagen. Juegos y tecnología. Ni siquiera pienses en moverte porque has sintonizado con Cybernet. Soy Lucy Longhors con lo último de la información y las noticias. En este programa encontraremos cómo convertirte en un veloz caballo de carreras. Aprópiate de un can que jamás necesita salir a pasear. Ven con nosotros y encuentra lo más candente en Estados Unidos hasta el momento y la creación del mejor empleo del mundo. Prepárense los admiradores de Edward Jim, porque ahora los dueños de PCs tendrán suerte gracias al juego que por fin se estrenó en PC CD. Esta versión está basada en el primer juego de Jim que era de plataforma y para los pocos que no saben quién es Jim, es un gusano que utiliza un traje cibernético que cae del cielo y se transforma en un superhéroe. Ha sido especialmente diseñado para Windows 95 y no es sorprendente. Esto significa que las gráficas y los sonidos han sido aumentados, pero afortunadamente el humor es el mismo. Prepárate a estar perdido a medida que te aventuras en Bermuda Syndrome. Desafortunadamente para ti has caído en el triángulo de las Bermudas y has sido arrastrado a otra dimensión. Y eso no es todo, porque siempre hay alguien a quien salvar en el camino. Gracias a algunos artistas de Disney, las hambrientas criaturas que habitan los cuatro diferentes mundos se ven realistas y tenebrosas. Pero un rifle y algunas herramientas no serán suficientes, así que piensa, porque podrías ser invitado a la cena y no te gustaría aparecer dentro del menú. Si te gustan las aventuras más veloces, entonces ¿qué tal Twisted Metal? Que te lleva a una batalla cara a cara con los conductores que jamás desearías encontrar y que no utilizan solo sus neumáticos. Puedes olvidarte de los espejos laterales y de los toldos eléctricos en esta batalla. El manejo rápido y los extras que James Bond envidiaría son los utensilios para la victoria. Elegir el tipo correcto de vehículo y saber cómo se conduce es muy importante. Grande y pesado, rápido y ligero, esto podría marcar la diferencia. Yo soy muy hábil con un vehículo Monster 4 para el trabajo acrobático, pero con una motocicleta desafortunadamente necesito más práctica. Un buen compromiso es este corredor personal. No es muy rápido, pero puede servir de mucho contra los oponentes controlados por la computadora o contra algún amigo en la modalidad de dos jugadores. Hay armas adicionales disponibles por todos lados y las vas a necesitar porque utilizarás todo casi desde el principio. Hay mucho en qué pensar y detenerse en un lugar es algo que te puede traer problemas. Twisted Metal parece algo para asustarse, pero termina siendo uno de los títulos más originales de las carreras para PlayStation. ¡Gracias!